Buenas tardes para todos los amigos y hermanos que en esta hora se conectan nuevamente con la misión cristiana Sendas de Vida Iglesia en Línea. Sean todos bienvenidos en esta hora. Saludo a los hermanos en cada lugar donde se conectan con nosotros, a los amigos que se conectan con nosotros y si acaso no está en vivo en estos momentos, allí queda puesto para que lo puedan ver en cualquier momento en diferido quedará allí el el tema de este día, la enseñanza de este día. Quiero que oremos y leemos gracias al Señor en esta hora por el privilegio que nos da de poder estar nuevamente, que tenemos vida para poder seguir compartiendo de la palabra del Señor. Padre, yo te doy muchas gracias en esta hora, Padre. Bendigo tu santo nombre, tu presencia, tu amor, tu bondad, tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, porque nuevas son cada mañana tus misericordias y podemos contar con ellas. Todos los días de nuestra vida, Señor, porque el hecho de que nos des un día más de vida es tu misericordia la que lo haces, Padre. Gracias te damos, Señor, te bendecimos en esta hora. Bendigo a mis hermanos, a los amigos que se conectan. Gracias por cada una de sus vidas, Señor, gracias por permitir, Señor amado, llevar esta palabra hasta el último lugar donde se pueda ver, Padre. Gracias te damos, bendito, Señor. Saludo a todos mis amigos, a todos mis hermanos, los bendigo en donde quiera que estén, Señor. Y pido por ellos, Señor, yo no sé qué situación esté viviendo cada una, cada amigo, cada hermano, pero los presento delante de ti pidiendo, Señor, que tu mano poderosa, Señor, se extienda hacia ellos para bendecirlos, Señor, para ayudarlos, para hacer fortaleza, vida abundante en ellos y para ayudarlos, Señor, a solucionar cualquier situación, Dios, porque solamente tú eres nuestra única ayuda, Padre, y por eso acudimos a ti siempre, Señor amado, que sabemos que no tenemos más a quién ir, sino a ti, que eres nuestra mayor ayuda y bendición. Pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo me inicie a cada vida, a cada corazón, a mi vida, Señor amado, que me des lengua de discípulo para poder enseñar aquello que tú quieres, Señor, que enseñe, que tus palabras en mi boca sean las que fluyan, Padre Santo. Gracias te doy en el nombre de Jesús, Señor nuestro, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos, saludo a los hermanos allí en Colombia, en España, en mi familia, en Holanda, en, en, en Ciudad, saludo a los hermanos allí en Los Ángeles, California también, en Perú, en donde quiera que se encuentre, si se me escapa a algunos lugares y nos están viendo, nos están escuchando, les envío un cordial saludos. En Colombia, hasta el último rincón de Colombia, en cada lugar donde siempre se llevó, se lleva la palabra y donde se llevó personalmente en el momento en que, en que lo pudimos hacer, sean todos bienvenidos también. Este, esta enseñanza y cada uno de los devocionales es para que nosotros podamos compartir con otros aquello que recibimos. No nos quedemos con lo que aprendemos, no, no, con lo que aprendamos, no nos quedemos con nosotros, para nosotros humanos, lo que escuchamos, sino que podamos compartirlo con otros. Eso hace que el reino de los cielos siga avanzando, eso hace que podamos llegar a aquellos lugares donde, donde no podemos ir personalmente, pero que a través de estas plataformas que el Señor nos ha permitido hacer, podamos llegar. Entonces, entremos en materia, ahora sí, el tema de hoy se llama, no al alto concepto de ti mismo. Entonces, quiero ir hoy al libro de Esther. Más adelante les voy a decir por qué no debemos tener alto concepto de nosotros mismos. Y quiero que vayamos allí al libro de Esther uno, uno, voy a estar más que todo en el libro de Esther. Tengo unas, tengo unos tres o cuatro versículos más que están fuera de este, pero tienen que ver con el tema que hoy vamos a ver. Esther uno, uno dice, estos son hechos sucedido, sucedí, que sucedieron, estos hechos sucedieron en los días del rey Jerjes, quien reinó sobre ciento veintisiete provincias desde la India hasta Etiopía. El libro de Esther, como vemos aquí en la narración de un momento de la historia del pueblo judío que quería ser aniquilado. Muchos querían, querían, el pueblo de Israel en este tiempo, querían, alguien quiso aniquilar al pueblo de Israel. Pero gracias al Señor, a la ayuda de Dios, esta aniquilación fue revertida, no se pudo lograr porque Dios estaba allí en control de todo esto. Por largo tiempo, con el, en todo el tiempo de la historia, en el largo de la historia, nosotros vemos cómo el pueblo de Israel ha querido ser aniquilado, aniquilado, pero el Señor tiene una promesa sobre ellos y por encima de todo, las promesas del Señor se cumplen, ¿no? Y por encima de todo, la voluntad del Señor se cumple. No es lo que el hombre quiera, ni lo que el hombre quiera determinar, sino lo que Dios determina para cada persona. Y aquí quiero hablar de esto, del pueblo de Israel que estaba en este tiempo allí en Susa. Era un, 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 una cantidad de gente que estaba allí en la ciudad de Susa y, y allí, allí llegó Mardoqueo con, con Esther. Es un resumen muy chiquito lo que quiero hacer, aunque yo los invito a cada uno a que lean el libro de Esther. Es una historia muy buena, muy agradable, es algo maravilloso, a mí me, me encanta leer el libro de Esther y estudiarlo, y saber que Dios, cómo se mueve en medio de toda situación. En medio de cualquier situación, Dios está siempre presente. Entonces, esto ha sido muy difícil, querer exterminar el pueblo de Israel. No se ha podido en la, en lo largo de la historia, si nos ponemos a, a leer y averiguar, sobre todo, las veces que el pueblo de Israel ha querido ser aniquilado, nunca han podido, porque este es el pueblo de Dios, es el pueblo que le pertenece al Señor. Fue el lugar donde él llegó a salvar lo que se había perdido. Que muchos lo rechazaron, sí es cierto, pero también hay un remanente allí, que es cuidado y guardado por Dios, porque ahí es un pueblo que, que, que está empezando por toda la tierra. Por toda la tierra encontrará usted al pueblo de Dios. En el lugar más recóndito de esta tierra, allí está el pueblo de Dios. Ha sido diseminado por toda la tierra. Muchos de ellos están, están en el mundo entero regados por todos lados. Muchos de ellos sirven a Dios. Muchos de ellos honran a Dios también, y muchos alaban a Dios. Entonces, no todo el pueblo de Dios es rebelde, no todo el pueblo de Dios es rebelde. Allá hay un pueblo que ama también a Dios, que le sirve a Dios, que vive por Dios. Entonces, debemos eso primero que todo tenerlo muy en cuenta. El rey Jerjes, que es el que habla allí, allí en la palabra del Señor, más o menos tenía 35 años. Voy a dar un toquecito así muy pequeño, resumen corto de lo que era el rey Jerjes. Él tenía 35 años cuando heredó el imperio enorme que incluía Irán de los tiempos modernos. En este tiempo, Irán de los tiempos modernos, que es Irak. Etiopía, Egipto y Etiopía, y también parte de la India, según dice la Biblia, comenzando aquí el libro de Esther I, habla sobre eso. Entonces, parte de la India también, este libro de Esther no menciona a Dios por ningún lado, por su nombre. O sea, allí estaba Dios obrando en muchas cosas, pero no es ni en una parte, ni en un versículo de la Biblia encontramos que Dios se mencione por su nombre allí. Si es cierto que vemos cómo Dios obró, nunca vimos allí el nombre, nunca vemos allí, encontramos el nombre del Señor. Entonces, vemos aquí cómo este libro de Esther fue allí puesto para, tal vez no fue el mejor ejemplo, porque Mardoqueo se fue a estar allí en Susa, allí sabemos que era un lugar pagano, ellos allí estaban escondidos, o sea, escondidos no, no habían dicho que eran judíos, pero estaban en medio de un pueblo pagano, de un pueblo que pecaba, de un pueblo lleno de maldad. No es el mejor ejemplo moral que tenía Mardoqueo ni Esther, pero sí es un gran ejemplo de confianza en Dios. Esos sí tenían mucha confianza en Dios, aunque allí estaban, estaban allí en medio de este pueblo, Dios siempre del desorden hacia el orden. Entonces, no es que Dios, en medio del desorden, ¿cómo se manifiesta Dios si no es en medio del desorden? Entonces, allí no era el mejor ejemplo que ellos estaban dando, pero sí tenían un ejemplo de confianza, de saber que había Dios, había un Dios en el que ellos creían allí, y que ellos muy en lo secreto buscaban a Dios, ellos buscaban a Dios, amaban a Dios, pero estaban mezclados dentro de un pueblo pagano. Entonces, allí en medio del caos, el Señor se movía. El libro de Esther no menciona allí, como dije antes, a Dios para nada. Entonces, aquí encontramos la narración de la fiesta de Guliá del Purín. Era una fiesta que ellos en este tiempo pusieron, lo celebraban cada año. Y tuvo lugar durante el reinado de Gérgis. Allí estuvo, esta fiesta fue en este tiempo. Gérgis era el rey de Persia. Esther marcó la diferencia. ¿Por qué marcó la diferencia? Porque allí salvó a la nación judía. Allí Dios la usó para salvar a la nación judía. Recuerden ustedes todo lo que hubo allí, sobre la Basti, sobre todo lo que pasó. Hubo como un reinado, una especie de reinado para elegir la nueva reina. Entonces, dentro de muchas niñas allí, quedó, quedó Esther como la reina para el rey, para el rey Azuera. Entonces, estuvo allí, estuvo allí para él, esta niña quedó como reina. Esther, como nos dice la palabra, era huérfana. Esther era huérfana. Y vamos a ir allí al 27. Dice, Esther 27, dice, Mardoqueo tenía una prima muy joven y hermosa, muy hermosa y atractiva, que se llamaba Adasa, o sea, Esther, a la cual también le decían a Esther, cuando el padre y la madre de ella murieron, Mardoqueo la adoptó. Mardoqueo la adoptó. Sigamos con otra parte. La integró a su familia y la crió como su propia hija. Entonces, ella era huérfana. Miren la misericordia de Dios. Ella era una niña huérfana, pero su primo la adoptó como su hija, la crió como su hija. Entonces, Esther dice la palabra que Esther era hija de Abijail, tío de Mardoqueo. Eran primos. Entonces, Esther y Mardoqueo eran primos. Mardoqueo había adoptado como hija a su prima menor, Esther. Cuando a Esther le llegó el turno de ser llevada ante el rey, ella siguió. Ella siguió, Esther siguió manteniendo en secreto su trasfondo familiar por su nacionalidad. Ella nunca dijo que era judía. Jamás, jamás allí sabían que ya no supieron que era judía, sino después del tiempo cuando ya el pueblo de Israel iba a ser aniquilado ya. Ella tuvo que ir allí. El Señor la usó para todo esto. Y su trasfondo familiar y su nacionalidad. Todavía seguían los consejos de Mardoqueo, a pesar de que era una mujer ya grande, una persona adulta, ella seguía los consejos de su primo Mardoqueo, tal como cuando vivía en su casa. Entonces, él estuvo viviendo con ella cuando la crió, la adoptó con él, pero después la llevó allí al palacio. La llevó al palacio para presentarla en ese reinado de belleza que iba a haber donde iba a ser elegida la reina para el, para, para el rey Azuero, para el rey Jerjes, que es el mismo, el de príncipe de Persia. Entonces vemos allí cómo el Señor utilizó todo eso. Vemos atrás, vamos yendo hacia atrás, cómo Dios fue utilizando. Se ganó, ¿qué hizo, qué hizo Esther? Se ganó la simpatía, Esther se ganó la simpatía de, de la gente, de las personas, o sea, tenía gracia de Dios, tenía, era la gracia de Dios, la hermosura de Dios la que ella tenía. Se ganó la simpatía, era obediente a su padre adoptivo y ella cumplía las instrucciones, era un hombre que amaba a Dios. Y si usted se pone a leer sobre Mardoqueo, encontrará el cargo que le ocupaba allí, todo lo que le hacía allí, cómo fue el proceso, tanto en la vida de Mardoqueo como en la vida de ella, fueron dos personas que Dios expuso con anterioridad para poder librar al pueblo de Israel que fuera anquilado. Antes, de mucho antes, once meses después, según dice la Biblia, vino a tomar represalia sobre el pueblo de Israel, pero ya Dios tenía preparado esto. Todo, paso a paso, Dios preparó. Entonces ella era obediente a su padre adoptivo y seguir instrucciones de él, como cuando estaba allí a su cuidado. Para ella, ella sí tuvo un periodo de larga, de larga preparación. Allí en la Biblia encontramos cómo fue preparada, cómo a todos le enseñaron su comportamiento, conductas, todo cómo debería comportarse como la esposa de un rey. Ella estuvo allí en ese proceso. Ella tuvo un largo tiempo de preparación y aunque Dios no se menciona aquí, en este libro de Esther, la mano de Dios estaba sobre ella. ¿Para qué? Preparando un terreno, porque eso es lo que hace Dios. Él prepara obras de antemano, antemano, dice la palabra, para que andemos, para que anduviésemos en ella. Dios nos ha preparado cosas que nosotros no podemos entender muchas veces, pero que con el tiempo nos damos cuenta lo que Dios, porque Dios permitió X o Y cosas, porque Dios estaba preparando aquí un terreno para poder librar a la aniquilación del pueblo judío de aquel tiempo que estaba allí en Susa. Entonces, preparó un terreno para usar. ¿A quién usó? A Esther y a Mardoqueo, porque allí fueron, los dos fueron usados por Dios para poder revertir la situación donde estaba decidido aniquilar al pueblo de Israel. Estaba decidido, ya habían firmado, ya habían puesto el anillo, el sello del anillo, ya se habían firmado, se habían firmado documentos, ya estaba todo listo para aniquilar al pueblo de Israel, pero Dios revertió, él pudo revertir toda esta situación para bien del pueblo judío usando Mardoqueo y usando a la reina Esther. Entonces, revirtió, todo esto lo revirtió, ¿para qué? Para que pudiera guardar al pueblo de Israel de una matanza terrible. Hubiese sido terrible donde, donde ellos, el Señor nos los hubiera puesto con anterioridad allí para hacer el trabajo para la cual Dios los tenía allí. Sin nombrar a Dios allí, Dios estaba moviendo los hilos de cada cosa, de cada situación. Estaba moviendo todas las cosas allí en los secretos, allí donde Dios a veces pensamos que Dios no escucha, porque eso es lo que pasa a veces. Cuando vemos situaciones así, pensamos que es que Dios nos dejó, nos ha abandonado, no nos está escuchando, en qué estamos fallando, qué pasó, no. Dios siempre estará obrando. Nunca Dios nos irá a dejar ni a abandonar. Entonces allí evitó que el pueblo de Israel fuera aniquilado y allí obró el triunfo del bien sobre el mal. El triunfo, el triunfo del bien sobre el mal. Estemos seguros que si Dios nos ha llamado a nosotros, te ha llamado a ti, me ha llamado a mí, él tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Dios no hace nada sin propósito. Todo lo que Dios hace tiene un propósito para cada uno de nosotros, para cada vida, para tu vida y para mi vida Dios tiene un propósito en todo lo que él hace, aunque no lo podamos entender en el momento, porque como humanos que somos no podemos entender ni los caminos ni los pensamientos de Dios. Entonces, Dios siempre tiene un propósito en todo esto. Entonces, estemos seguros que si Dios lo llamó, Dios lo va a hacer. Pero para eso hay cosas que vamos a ver aquí. Lo va a hacer porque, como lo hizo con Esther, como lo tuvo ese propósito con Esther, de liberar allí al pueblo de Israel, de ser aniquilado, de ser acabado allí en este tiempo, Dios también hizo, la usó a ella para liberar a este país, para liberar a los judíos de aquel tiempo, de en ese tiempo, a Jesús también lo tiene para nosotros. Quizá no estemos, quizá no nos hayas llamado para liberar un país o para liberar de la opresión o para liberar de la injusticia o para liberar de la pobreza, de la maldad. Quizá, quizá no nos hayas llamado para hacer un trabajo tan grande como el que hizo Esther o como el que ha hecho muchos hombres y mujeres de Dios. Pero en el lugar donde nosotros estemos y lo que Dios nos llame a hacer, nosotros debemos hacerlo con todo, con todo nuestro ser. ¿Por qué? No pensemos que porque estamos allí en el lugar más recóndito, más escondido, más alejado del lugar donde se encuentre, perdón, perdón un momento, que voy a cerrar esta ventana que está cantando mucho ruido. Disculpe que es que había mucho ruido y me interfiere aquí. Entonces, como dijo, como tuvo ese propósito con Esther, también lo tiene con nosotros. A ella la llamó para evitar que el pueblo de Israel fuera aniquilado, el pueblo judío fuera aniquilado. Dios la puso allí con ese propósito. Y para nosotros, tal vez no nos llame a hacer cosas tan grandes como las que ella hizo allí, pero nos ha llamado a nosotros para que hagamos lo que él nos quiere poner a hacer. Vamos a ver aquí un versículo que les quiero dar. Que está en Corintios. Entonces, a lo que Dios nos haya llamado, es muy importante. Así como es importante para Dios, debe ser importante para nosotros. Y quiero ir allí, donde dice Corintios. Dice, si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. O sea, no cuestione a Dios. Esta mano tiene cinco dedos y la mano de cada persona tiene cinco dedos, ¿cierto? Nacemos con los dedos. O sea, lo normal es que tengamos cinco dedos. Cada uno es diferente. Cada, cada, cada dedo de la mano cumple una función. Cada dedo, desde el pulgar hasta el meñique, cumple una función. Así mismo somos las personas en el cuerpo de Cristo. Así somos con los talentos y los dones que Dios nos ha dado. Entonces, si usted no compare el ministerio con el de otros. Dios la llamó a algo para servir a Dios, hágalo con amor. Hágalo con toda, con todo el corazón a lo que Dios le haya llamado. O sea, no creamos que soy el más chiquitico allí, el dedo meñique, al que nadie mira, al que nadie escucha. No. La función que Dios le haya puesto a hacer, donde quiera que esté, es respaldado por Dios. Pequeño o grande, el ministerio siempre será respaldado por Dios. Yo conozco muchas iglesias donde las ancianas son las intercesoras, son las que oran por la iglesia, son las que oran por la familia pastoral, son las que oran por un país, son las que oran por su generación, son las que oran en todo tiempo. ¿Cree usted que esas oraciones de estas mujeres de Dios, que están allí solamente intercediendo, no tienen valor ante los ojos de Dios? Tienen mucho valor. Es importante para Dios. Entonces, cada una de los, del trabajo, de lo que Dios nos haya llamado, nosotros debemos cumplirlo con cabalidad, con amor, con determinación. Entonces, debemos hacerlo para que nosotros podamos marcar la diferencia y ser parte de ese bien que vence sobre el mal. Todo, así sea el ministerio más chiquito, el de correr una silla, el de cuidar los autos, el de ser ujier, cualquiera que sea, el trabajo que está haciendo, hágalo con amor, porque lo estamos haciendo para nuestro Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer, es vencerse el parte y obrar el triunfo del bien, del bien sobre el mal. Es lo que el Señor nos llama a ser. Entonces, estemos seguros, yo estoy segura, que si Dios nos ha llamado, es porque Él tiene un propósito en todo lo que Él ha llamado a ser. Es importante, es muy importante, cualquiera que sea, cualquiera que sea el trabajo que está llevando a cabo, que está ejerciendo para Dios, hágalo. Es importante. Entonces, ¿qué debemos hacer para cumplir eso? Ser diligente. Debemos ser muy diligentes, debemos ser proactivo, es ir un paso adelante, conocer muy bien los tiempos, ir un paso adelante de lo que el Señor me pide hacer, de lo que yo estoy haciendo, de ser diligente. Voy a ser diligente, no tengo que estar esperando que me digan nada, sino que yo voy. Soy proactivo, soy activo antes de que me lo digan. Entonces, soy diligente, actúo con diligencia, con rapidez. Soy determinado también. Debo ser determinado, porque si yo no soy determinado, no podré lograr ser diligente ni proactivo. Tengo que hacer esto para, determinado para hacer lo que voy a hacer, para seguir un proceso, porque es que para todo lo que nos llama el Señor, hay un proceso. Todo tiene un proceso. Miren a la reina Esther, cuánto duró allí en ese proceso. Miren Mardo, cuánto tuvo que aguantarse así porque había un hombre llamado Amán, que le hacía la vida imposible y quería que él se postrara y se arrodillara ante él. Y como él no lo quiso hacer, eso fue lo que lo quiso llevar a la orca. Él fue y dio, puso quejas, habló, murmuró, habló de todo esto y engañó al rey Azuero, lo engañó para que firmara documentos para aniquilar el pueblo de Israel, con engaños, con cosas malas, hizo para querer aniquilar al pueblo de Israel. Eso fue lo que dice. Pero cuando uno es proactivo, Mardoqueo, el primo de Esther fue diligente, Esther fue diligente, fue determinada y fue proactiva. Ellos dos fueron preparados para eso, fueron un proceso. Para seguir el proceso de preparación que se requiere, que nosotros tengamos, debemos pasar por estas tres etapas, o por estas tres cosas, diligente, proactivo y determinado. Entonces, para seguir el proceso de preparación se requiere ser equipado. Yo necesito ser equipado. Yo no voy a, recuerdo usted cuando los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Ellos estaban siendo equipados para ser enviados a lo que Dios los iba a dejar porque el Señor Jesús iba a partir, pero él tenía que dejar un pueblo entrenado, tenía que dejar un pueblo allí preparado. ¿Para qué? Para ser enviados. Y gracias a Dios, a través de estos hombres de Dios, el mundo fue transformado, fue cambiado y hasta ahora, desde ese tiempo, ha permanecido. Ha permanecido. La palabra del Señor no ha caído, no ha fallado, no ha estado ahí. Entonces, ¿por qué? Ellos fueron preparados. Ellos fueron preparados, equipados para poder ser enviados. Ellos fueron personas que se prepararon con el mejor maestro, con Jesús. Fueron hombres pescadores, fueron cobradores de impuestos, fueron hombres que tal vez para ese tiempo no era de mucha relevancia, pero fueron hombres sabios porque aprendieron y fueron enseñados, fueron equipados por Jesús. Fueron enseñarles. Nosotros debemos ser enseñables para cuando llegue ese momento de manifestar eso que hemos aprendido. Debemos ser enseñables. Hay personas que no les gusta ser enseñables. Tienen orgullo en el corazón. Tienen orgullo allí y no les gusta ser enseñables, ¿no? Para cuando llegue ese momento debemos hacerlo. Un corazón enseñable no tiene orgullo. Cuando una persona quiere aprender no tiene orgullo. O usted va a estudiar una carrera en la universidad creyendo que lo sabe todo. No, usted va a aprender allí para ser un excelente profesional. Usted va allí para aprender a trabajar, para llevar a cabo esa profesión de la cual se preparó para ser. Entonces nosotros debemos ser muy claros en ello. Las personas que van a aprender tienen mansedumbre en su corazón. No son orgullosos. No tienen orgullo. Porque tienen un corazón enseñable. ¿Para cuándo? Para cuando llegue ese momento de manifestar lo enseñado. Lo que nosotros aprendemos no es para quedarnos conmigo. Es para enseñar a otro. Es para guiar a otro. Es para darle armas a otros también. Eso, por eso nosotros debemos tener un corazón enseñable. Una vida enseñable. La persona que es enseñable llega muy lejos. Porque siempre está con sus oídos atento a escuchar. Aprender. Porque alguien que cree que lo sabe todo nunca va a cerrar su corazón, va a cerrar sus oídos y va a cerrar su mente a no recibir lo que realmente necesita recibir. Entonces, el enseñable no tiene orgullo. Y quiero que vayamos allí al Salmo 143. Salmo 143. Ahí vamos a seguir cómo es un corazón enseñable. Dice, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Quién decía esto? El rey David. Espíritu, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. ¿Quién mejor puede guiar nuestras vidas para hacer su voluntad sino Dios? Nadie más nos amará tanto para tener ese amor, para enseñarnos cómo lo hace Dios a través de su palabra, a través de su santo espíritu. Que tu buen espíritu, dice aquí la palabra, me lleve hacia adelante con pasos firmes. ¿Quién nos lleva hacia adelante? El santo espíritu de Dios me lleva hacia adelante, hace que yo avance, hace que yo vaya más lejos, con pasos firmes, no tambaleando. No hoy sí, mañana no, hoy quiero, mañana no quiero, hoy estoy animado, mañana no estoy animado, hoy quiero orar, mañana no quiero orar, hoy quiero predicar, mañana no quiero, hoy quiero, mañana no, hoy quiero, mañana no. No, el Señor dice que vayamos adelante con pasos firmes. Una persona enseñable está dispuesta a aprender. Tiene disposición para aprender, no va con argumentos, no va con, a combatir, no va con, a debatir, no va a debatir, no va, va a aprender. Si tiene inquietudes, la sala después preguntará. Y no, y no como cuando alguien dice, es que tengo una duda, no, diga, tengo una inquietud. Tengo una inquietud, es diferente a tener duda, inquietud. Entonces, está dispuesta a aprender una persona que se enseñara. Entonces, el rey también está, en este pasaje, la Biblia, no solo le decía a Dios que le mostrara su voluntad. Él quería hacer la voluntad de Dios. No solo le pedía que hiciera la voluntad, que le enseñara a hacer su voluntad, sino que le enseñara a hacerla. Porque una cosa es enseñarle y otra cosa es que le muestre. Una cosa es mostrar y otra cosa es que le enseñe a hacer la voluntad. Alguien que se deja enseñar es alguien que quiere ser equipado para algo. Nadie se deja enseñar si no va a usar lo que aprendió. Siempre que nosotros queremos aprender, nos dejamos enseñar para poder hacerlo mejor cada día. Cada día. A mí me gusta aprender mucho. Me gusta aprender, me gusta estudiar, me gusta prepararme, me gusta aprovechar todo lo que el Señor me quiera a mí dar, que sea de beneficio para la obra del Señor, para mis generaciones, para mi vida, para la gente que quiere escuchar, lo haré. Mi corazón quiere aprender cada día más del Señor. Mi corazón está dispuesta para saber cada día más cosas del Señor. Entonces, debemos nosotros querer, desear, ser equipado para algo. No aprendemos por orgullo solamente porque yo sé, yo sé, yo sé, pero ahí se queda todo. Mucha gente muere sin haber compartido las cosas hermosas que Dios le permitió aprender, cosas que había podido compartir con otras. Enseñanzas, ejemplos, cosas, pero murió con eso y cuando murió con eso y se acabó, hasta ahí llegó ese legado que aprendió de algo. Así que marquemos la diferencia sirviendo a los planes de Dios. Nosotros nos preparamos para servir a los planes de Dios, que es vencer el mal con el bien, como dice la palabra. Vencer el mal con el bien. Y aquí vamos al versículo base de la enseñanza que es no alto concepto de ti mismo. Vamos a ir allí a Esther 6. Ya vamos a acabar. Dice el libro de Esther 6. Entonces Amán entró. ¿Quién era Amán? El hombre que fue y se quejó ante el rey Azuero a poner quejas a que aniquilaran al pueblo de Israel. De marroqueo fue y puso quejas y dijo, bueno, de todo. Y él fue, según la historia que habrá en Esther, él fue y preparó una orca para para ahorcar a Mardoqueo. Entonces dice, entonces Amán entró y el rey dijo. Allí la historia cuenta un poquito, un resumen de un minuto, que una vez Mardoqueo escuchó a unos oficiales que querían atentar contra la vida, asesinar al rey Azuero y él estaba escuchando y fue y se lo contó a Esther y Esther le informó al rey Azuero que había una conspiración para asesinarlo. Entonces eso quedó en el libro de memorias, pero él se le olvidó el tema y nunca más. Y esa noche, según dice la historia aquí, él no puede conciliar el sueño y quiso que le leyera el libro de memoria y encontró allí donde Mardoqueo lo libró de que fuera asesinado. Y claro, él no sé, es como que pasó eso por alto y pasó el tiempo hasta que le dio cuenta y eso fue una de las cosas que ayudó para que el pueblo de Israel no fuera aniquilado. ¿Qué pasó con él? Le contaba, entonces quiso hacer algo por él porque le había librado la vida. Entonces, ¿qué dice aquí? Entonces el rey Azuero meditó en todo lo que hizo este hombre por el Mardoqueo y meditó y dijo, le preguntó a Amán, ¿qué debo hacer para honrar a un hombre que verdaderamente me agrada? Y allí inmediatamente Amán pensó para sí. Eso tenía un alto concepto de sí mismo. Entonces, Amán pensó para sí mismo. Eso es tener un alto concepto de sí mismo. Pensó para sí. ¿A quién querrá honrar al rey más que a mí? ¿A quién querrá honrar? O sea, él pensó que iba a ser él el que iba. Entonces él mismo le respondió. Vamos a ver si aquí tengo la parte. No tengo la otra parte. Pero espérate, miramos acá a ver. No, no la tengo. Bueno, el caso es que le dijo eso. Entonces dijo, bueno, yo quiero que haga eso con el hombre Mardoqueo. Claro, él se quedó de una sola pieza. Mardoqueo. Imagínense que le echaron como un baldado de agua fría a Amán porque a él dijo que le vistiera una túnica, que lo paseara por toda la ciudad de Susa y que dijera así se honra al hombre, así se honra. O sea, todo. Y yo digo, el exaltado vino a ser humillado y el humillado vino a ser exaltado. La ahorca que tenía para Amán fue usada para Mardoqueo, fue usada para Amán. Entonces vemos allí cómo, qué pasa cuando la gente tiene un alto concepto de sí mismo. Miran por encima del hombre a todo el mundo, piensan que lo sabe todo, no tiene corazón diseñable, siempre está, dice Proverbios, que no recuerdo en este momento, en este momento el pasaje donde dice que la persona que anda con su cuello en lo alto y su mirada alta, o sea, mirando hacia arriba esa persona altiva, orgullosa y siempre piensa, siempre tiene un alto concepto, más de él que de los demás. Y lo vamos a leer aquí en Corintios 12, 3. Dice Romanos 12, 3, 3. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado hacia Pablo, le advirtió a cada uno, le advierto a cada uno de ustedes, lo siguiente, ninguno sea, se crea mejor de lo que realmente es, sean realistas. sean realistas, evaluarse a ustedes mismos, evaluarme a mí mismo, en qué estoy mal. Cuando yo tengo un alto concepto de mí mismo, me voy a evaluar mal, me voy a evaluar mal, pero cuando yo tengo un concepto normal, entonces dice acá, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Entonces, yo cuando tengo un alto concepto, no voy a tener un corazón enseñable, yo ya lo sé todo, yo no necesito aprender más. No, eso yo ya lo sé, no, eso tal cosa, no, lo puede saber, pero qué bueno es que lo sepa con esos refuerzos, lo que ya sabe. Evaluarse a usted mismo. ¿Y cómo nos evaluamos nosotros? Nosotros nos evaluamos según los parámetros de Dios, no según los parámetros del mundo, porque el mundo es totalmente diferente a cómo se debe evaluar, la persona evaluarse de acuerdo a lo que Dios dice y no de acuerdo a los estándares del mundo. Nosotros debemos evaluarnos como Dios me llama a que me evalúe. Entonces, vemos aquí que Amán tenía un alto concepto de él mismo y esto no es bueno. Para nadie es bueno tener un alto concepto. Es mejor pasar, como dicen, así desapercibido, estar allí tras bambalina, no hacerme, yo no soy de los que me siento adelante, no soy de los que hago, que me noten, que llegué, que no. Es mejor estar así. Recuerde que en la Biblia nos habla mucho, recuerde allí también donde dice que si alguien llega a una banquete y se sienta en el primer lugar y le dice, oye, quítate de ahí porque ese lugar está reservado para otra persona. Es terrible, eso debe ser muy terrible. Entonces nosotros debemos ser así, pasar desapercibido, sin tanto, sin tanta hacernos notar y tener un alto concepto. Más que el que debo tener. Yo debo tener un concepto de mí, pero no más alto que el que debo tener. El normal. Ni para allá, ni menos, ni más. Ni baja estima, ni mucha, mucha autoestima que haga que el que el alto concepto me haga ver de otra manera. Entonces, cuando la persona tiene un alto concepto de sí mismo, no escucha, porque no, pues ya cree que lo sabe todo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros determinamos tener un concepto normal? Porque no estamos evaluando de acuerdo a lo que la palabra dice. Entonces, no es buena idea tener un alto concepto de nosotros mismos. Muchas personas ven malas noticias y cuando yo hablo de esto, se enfocan mucho a ver malas noticias, malas noticias, malas noticias y se deprimen. Las personas se deprimen cuando ven malas noticias porque parece que el mal estuviera venciendo contra el bien. O sea, cuando dice, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a pasar esta situación? Pero mire cómo está tal país, pero mire qué injusticia, pero mire tal persona, pero mire, mire, mire. ¿Por qué? Porque nos enfocamos a ver malas noticias. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque nosotros vemos que la gente mala como que no, como que no hay castigo para ellos, como que todo, como que todo va, va para ellos, es un éxito y los malvados tienen éxito y los perversos tienen éxito, pero la gente buena la está pasando mal. Pensamos eso, ¿cierto? Cuando vemos las noticias. Mientras que las personas de buena, de buena, de buena gente son objeto de mal. El limpio crece, el malo crece, o sea, todo se ve diferente. Y vemos que hay guerras, que hay estragos, que hay injusticias, que hay terrorismo, que hay pobreza, que hay todo esto, pero no crea. No crea que todo va a ser así. Eso llega el momento en que hay un punto final, un punto de quiebre para todo esto. Entonces, ¿sabe por qué pasa eso? Es porque nosotros necesitamos escuchar más la voz del Espíritu Santo, más que las malas noticias. Más que las malas noticias yo debo escuchar la voz del Espíritu Santo a través de su palabra, a través de la palabra de Dios, cómo nos habla a nosotros, cómo nos habla a Dios a nosotros. Cuando yo empiezo a ver, a investigar, a meditar en su palabra, a leer en la palabra, voy a dejar de escuchar malas noticias, porque yo sé lo que Dios tiene, que esas sí son buenas noticias. Sé lo que Dios quiere para mí, esas son buenas noticias. Sé el propósito de Dios, eso es buena noticia. Sé los planes de Dios, eso es buena noticia. Que Dios cuenta, me cuenta a mí en los planes de él, eso es una gran noticia. Que Dios cuente, me cuente en los planes de él, es una gran noticia. Entonces, cuando estudiamos nosotros su palabra, vemos el triunfo. Mire, es que lo que pasa es que mucha gente no lee la Biblia porque piensa que son rezos, que es aburridora. La Biblia es lo más interesante que puede haber. Leer la Biblia nos saca a nosotros de cosas que nosotros nos sorprendemos realmente. Leer la Biblia, estudiar la palabra, estudiarla, estudiarla, meditarla, es lo más hermoso. Está en nuestra mano, disfrutémosla ya que podemos. Guardémosla en el corazón. Entonces, ¿qué pasa cuando escucho, cuando yo leo la palabra y veo que las buenas noticias de Dios son mucho mejores que las que el mundo da? Empiezo yo a alejarme de todo eso, de las malas noticias y empiezo a creer en las noticias que Dios tiene para su pueblo, para la iglesia y aún para el mundo. Tiene buenas noticias. Dios no tiene malas noticias, él tiene buenas noticias. Entonces, cuando yo estudio su palabra, vemos cómo el bien triunfa sobre el mal. Ahí es donde yo me voy a contar, no, las noticias de Dios son mejores, son maravillosas, son las mejores noticias. Entonces, empezamos a ver cómo de verdad el bien empieza a vencer sobre el mal. Así que el mal no tendrá la victoria, asegúrese de eso. El mal no tendrá la victoria, jamás lo va a tener. Pensará. Pensará porque empieza el impío y muchas cosas salen así, pero llega el momento en que hay un punto de quiebre y un punto final a todo eso. Entonces, no crea, no crea que el mal va a tener victoria, nunca lo va a tener. Y no tiene victoria final. La victoria final nos la da Dios a nosotros, porque somos parte de esos que marcamos la diferencia. Eres parte del que está marcando la diferencia. Eres parte del que está incluido en los planes de Dios de verdad. Así, es decir, si tiene un alto concepto de ti mismo, hay que bajarse de allí y empezar a tener el concepto que debemos tener. Y preparémonos en el proceso para cuando Dios nos llame en ese momento, ya tengamos, ya hayamos pasado ese proceso y ya estemos bien. Preparados para ir a vencer el bien sobre el mal. Que Dios les bendiga y vamos a orar y darles gracias al Señor, porque es un privilegio poder estar nuevamente aquí con cada uno. Yo no sé cuántos se conectarían, si estarán conectados o no estarán conectados. Bueno, no sé. Aquí la palabra queda para el que la quiera ver. No veo por acá, por este lado. Bueno, yo no sé por dónde estarán, pero ahí aparecerán las personas que van a estar. Las personas que van a estar allí viendo. Es importante que podamos compartir, si usted no está compartiendo las buenas nuevas de salvación, si usted no está compartiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, al menos comparta los devocionales. Haga parte compartiendo los devocionales, compartiendo la palabra del Señor, ya que de pronto no lo no lo hace por temor o por falta de tiempo. Bueno, por X o Y motivo, no sé cuál será, pero si no lo está haciendo, comparta con otros la palabra del Señor. Esa palabra que se da aquí. La palabra, la en este momento hay palabra por todos lados, hay hay devocionales que nos traen, que nos hacen, que nos bendicen. Así que bendiga a otros, compartiendo lo que aprende cada día. Que Dios les bendiga y vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo maravilloso que nos regaló para poder participar de enseñar. Padre, yo te quiero dar muchas gracias en esta hora, Señor. Bendigo tu santo nombre, tu presencia, tu amor, tu bondad, tu misericordia, Padre. Te doy gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Gracias te damos, Señor, porque qué hermoso es saber que tenemos que vivir procesos para estar preparados en el momento en que tú nos llames, Señor. Siempre estás preparado, Señor. Y qué bueno es poder servirte a ti, amarte a ti, seguirte a ti. Eres maravilloso, Señor. Yo bendigo a tu pueblo, bendigo a mis hermanos, bendigo a los amigos y te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. Que este año que iniciamos sea un año de bendición, Señor, para su vida, de propósitos, de planes, Señor, de estar incluido dentro de los planes tuyos para ser proactivo, Señor, ser diligente, Señor, ser determinados y prepararnos teniendo un corazón enseñado. Gracias te damos, Padre. Yo bendigo a tu pueblo, a tu iglesia, a la iglesia en línea, Señor, que se conectan allí en el último lugar donde se encuentre, Señor. Envío un saludo, bendiciones y a todos mis amigos y hermanos allí, Padre. Gracias te damos, Padre bendito, te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga y un abrazo grande, nos estaremos viendo por acá próximamente. Bendiciones para todos. Amén. 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 Gracias.